Operación Trueno, Ministerio Público coordina 113 allanamientos simultáneos en 28 ciudades de 17 departamentos del país. Atención, atención periodistas de HCH, mucha atención, Ministerio Público coordina 113 allanamientos simultáneos en 28 ciudades de 17 departamentos del país. Mucha atención, el Ministerio Público en una acción conjunta, sin precedentes, llevan a cabo múltiples allanamientos en todo el país, los cuales se realizan con el apoyo de la Dirección Policial de Investigación, la Fuerza Nacional Antiextorsión, la Policía Militar de Orden Público, la Fuerza Aérea Hondureña y la Policía Nacional Preventiva, todos ellos coordinados por fiscales regionales, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, la Fiscalía, mucha atención, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, la Fiscalía de Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC. La operación denominada Trueno tiene como propósito realizar alrededor de 113 allanamientos simultáneos en 28 ciudades a lo largo y ancho del país, abarcando 17 de los 18 departamentos, y se espera que como resultado se ejecuten múltiples órdenes de captura por diferentes delitos como la asociación ilícita, asimismo poder encontrar armas y drogas. Esta acción, donde participan cerca de mil personas, dio inicio esta madrugada, pero es el resultado de meses de preparación, múltiples investigaciones y un sinnúmero de análisis por parte de las diferentes instituciones participantes. Es así que en las ciudades, mucha atención, es así que en las ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choluteca, Trujillo, La Ceiba, Roatán, Santa Bárbara, La Esperanza, La Paz, El Progreso, Catacamas, Ocotepeque, Valle, Danlí y Ciguatepeque, entre otras, se realizan las capturas en los múltiples allanamientos realizados por esta fuerza nunca antes vista en el país en contra de la criminalidad organizada. Queremos reiterar además que estos operativos se hacen en parte gracias a las denuncias de la población, lo que ha permitido la instrucción de las diligencias correspondientes con el fin de deducir responsabilidad a aquellos que actúan al margen de la ley, por lo que se insta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades correspondientes.